Mírame, mírame, que a ti te voy a hacer con las fotos. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, linda. ¿Cuándo entraste? Recién, recién. ¿Qué es una sesión de fotos al emo? ¿No vieron lo que estaba yo haciendo recién, chicos? No, pero me dijeron que descubriste que es una chota, algo así. Sí. Yo me quedé en el pueblito este, ¿ustedes dónde estarán? Ah. Vete a la luz. Te cuento. Estaba jugando, estaba agarrando materiales y me morí y aparecí en el spawn. Meté pie, me morí de vuelta y dije, bueno, voy a caminar. Y acá al lado del spawn estaba el bioman nuevo. Bueno. Hay dos bioman nuevos, así que si querés te peteo. Peteame, el pete de hoy. Y bueno, ahí me hago una casita y una camita. Y ya fue. No more petes. A ver, tengo camitas. Me gasté el pete de hoy. Después ya pura Mary, tú ya pura Mary. A ver, estoy rompiendo un cofre y una camita. Ahí. Eh. ¡Ah! ¿Viste qué lindo? Boludo, combina compos. Con razón se estaban sacando fotos. Sí. Te sacame, niña. Sacame, sacame. Hola. Mirá, que te viene. Ay, tenés un casqueto. Tenés un casqueto. Ahí. Ay, viste, estoy toda encuberada con un casco de oro. Corre, te leímo. ¿No ves que querías hacer una foto de ella? Siempre queriendo ser el protagonista. Ay, mire el chat. Che, me tengo que cambiar. Corre, te trolo, dale. Me tengo que cambiar los chunks. No, los chunks no. Como que para que se vea más angular. ¿Cómo era el leímo? Corre, te leímo. Como angular. Como que se vea menos sumeado. Ah, en options, lo que dice el pop. Yo lo tengo en 100. Ah, eso. Para que no me dé una embolia. Claro, sí, porque si no se siente muy sumeado. Este está aquí. Gracias. Ay, sí, ahí sí. Se me ve la sombra. Me sacan la real. ¿Por qué tiras la armadura? Y porque quiero que vea mi outfit para la foto. Ay, qué lindo. Chicos, miren. Ay, ay, ay. Venga, ahí está. Esto está hermoso. Bueno, voy a hacer un... Ay, las florcitas. Creo que me rasqué el lunar, gurudo. Estaba usando creo un grano. Son muy lindas. Encima hice la puertita, mirá. Me sacaste mirando al piso, gurudo. Ay, no. Vamos a hacer casa acá nomás. O sea, yo me voy a una... Saca mirando al horizonte. Me voy a una micro casita. Dale, que me das florcitos en la cara. Ay, chat. Estoy muy feliz. De ahí paso lo saco fotos. Voy a poner mi fondo rosa. Mirá, mirá, esto qué lindo. No parece Minecraft. Bienvenidos a Gran Galletita capítulo 2 con Lemo y Zinca. Ova, claro. Ova de Sakura. Ova Sakura. Ova vacaciones de verano. ¿Meri, querés pan? ¿Pan? Muy bien. Ah, este color me gusta, este color me gusta. Siento que... Dale un besito. No, 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 no. No, qué besito. No, yo lo estoy haciendo pan, no, besito. Ah, pan, sí, pancito. ¿Qué es? ¿Qué es pan? Encima yo estoy acá medio abajo. Siento que me lo ponés en la chota. Y yo como te lo como ahí, viste. Pan art, pan art. Todo pan art. Ahí tenés el pan, miri. Ay, ay, me lo tiró, me lo tiró. Yo me pongo el pan a la altura de la... De la concha, aparte. Sí, sí, sí. Ay. Tengo tres mesas de trabajo, boludo. Una gana de la buena feria. Ay, boludo, extraño mucho. ¿Laburar? No, laburar no. Extraño mucho el mapa. Ay, mirá, por acá se puede bajar. Vení, guardá en la camita. Ahí voy. No, pero igual esto es más grande. Encima, si se ve un poquito más para adelante, hay otro igual. Que lo podemos unir con un puente y podemos hacer las casitas, sí. Ay, a ver. Vamos a ver. Vení, vengan. Síganme. Vamos, Sinka. Sinka, querida. Sinka, dale, vení. Tell me, tell me, tell me, tell me, you. Tell me, tell me. Mirá qué lindo. Ay, boludo. Qué bien que se ve con estos shaders. Encima el que caen, las florcitas rosaditas. Ay, boludo. Qué cosa es. Me excita. Sí, sabe. Yo estoy cachondísima. Vení, le hemos... Se me pararon los pezones. Ay, no, que no me van a monetizar. No, no tengo mi chula japonesa. Yo te lo podemos decir porque es una municipalidad. Igual es una municipalidad de algún otro país. En Perú, en Perú, en Perú. Yo quiero ir. Pasa que no tenían algo en Perú, justamente, o en Bolivia que se llama pito. Que es como un polvo que ellos comen. Ah, que es por pito. Sí, había alguien que decía, qué rico el pito. Era como un polvo, medio raro. O no, algo de un árbol. Era el pito. Tipo un fruto. Me da un miedo esto. ¿Qué carajo es eso todo pasto? Una gana de saltar y morirme. No. ¿Por qué le pasaba la diva? ¿Por qué le pintaba la que le pintaba? ¿Por qué le pintaba esa? Pensamiento intrusivo. Ah, es todo pastito. Bueno, no sé si quiero ir. No, 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 no. Porque allá enfrente hay otro. No, no tenía que decir en voz alta. Ya, bajé, bajé. La psicóloga de Zinka viendo el stream después. Sí, anotando en su libreta toda callada. Mañana tengo el guía de la psicóloga, le voy a decir que... Ay, ay, ay. ¿La voy a asociarme en Minecraft? Ay, me hice chota. Y hace mucho tenés estos pensamientos cuando jugás a... Sí. Mirá, acá enfrente está el otro. Yendo, espera que como pan. Esperá que yo como raro eres. Debería haber aldea de Sakura, ¿no? Ay, casi me caigo. Sí, supuestamente hay, pero no sé dónde. Mirá. Mi idea era que si... O sea, ese es bastante grande, pero si nos queremos divididas somos un puentecito y conectamos los dos. ¿Cómo que no hay plan? ¿Cómo que no hay? Tiene que haber. No me miento. No, cha. No, cha, tiene que haber. Chico, no me miento. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Un caballo? Ah, no, era guau, boludo. Me había olvidado que con la shader se veía así. ¿Qué es eso que está brillando allá? Ay, no, Tessito. Basta, Tessito. Basta, Tessi. Basta, man. Tessi, basta. Tessis. Tessis, la digo, sí. No, Tessito, no. No, que tengo la canción nueva. Tessito, no. Hermoso, bioma. Este es más chiquitito, pero igual. ¡Eh, hay una aldea acá al lado! ¿La aldea rosa? No, no existen, me dicen. Pero ¿cómo? Ah, qué juego de mierda. Tres meses para sacar una expansión. No, tres meses en un año, Mary. ¿Un año para sacar un bioma? Bueno, vamos a... ¿De dónde está, Mary? Ya estoy llegando al pueblo. Llegando al pueblo. Ah, vamos al pueblo. Es que quiero saquearlo. Tell me, tell me, tell me. You want me, you want me. No, veo un flechazo mientras estaba saltando. Voy a morir. Love me too, love me too. Hey, baby. Tell me. Tell me. I'm going to, I'm going to, I'm going to, I'm going to, I'm going to. Mira los stickers que me estoy haciendo. Ah, y sí. El de piroquinesis. Me encanta. Sí, sí. Hay uno que dice... La primera ofrenda de mi gato. No sé qué. Después te lo voy a pasar. Me hacen miradar de la risa ahora. Hace los stickers. Y está el gato haciéndole tuve una ofrenda con un ratóncito muerto. Sí, me quiero hacer un par de herramientas después. Mimimos, mimimos y... Sí, yo también. No, acá tengo una cama. Tell me, tell me, tell me, you. Ah, qué grande esta casa, eh. Tengo camita acá, querés. Tengo una cama. Tengo dos camitas. Venís, Inca. ¿Termimos? Ahí sí. Haciendo cucharita. ¿Cómo que a Zuny le está... Hola, Zuny. Cucharita de amigas. No me deja. Sí, de amiga dice y después se meten en mano. Yo soy el monstruo. ¡Claro tu nombre! ¡Ay, no! ¡Claro de monstruo! Él es el monstruo. Correte. Ahí me dejó. Toc, toc, toc. No, no puedes. Hay monstruos cerca. Sí, soy yo el monstruo. A mí sí me deja. Corre la cama un pixel más. Corre un pixel más abajo de la cama. Rompela. Yo voy a dejar la cama ahí por si nos morimos. Sí, sí. Yo la mía la levanté, pero... Guardé Spawn. Igual si chorén se las camas. Así la llevamos. Por lo menos tenemos la aldea acá al lado. ¡Ay, ya! Perdón, es que me pegó un señor. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! No. No, Mary. Me estoy recuperando, estoy recuperando. ¿Tienes comidita? Tengo pan. Que... Una chica medio. Una chica misteriosa. De pelo azul. ¿Quieres un churraco? ¿Quieres un churraco? Me pasa muchas gracias la palabra churraco. Me encanta. Siempre que dicen churraco pienso un sorete. No sé por qué. Yo lo relaciono. Tengo, tengo, tengo pan. Decía un pendejo. Ay, no. ¿Quieres un churraco? No, no, tengo. Tengo pan, tengo pan. Estoy aguita. Estoy aguita de solo carbohidratos. Churraco. 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 Ah, bueno, está bien. Me comprensiste. Dame un churraco. Jujoso. Churraco. Me hago un sanguchito. Oh, qué rico un sanguchito con churrasco. Che, Lemo, estamos haciendo para irnos todos a Mar del Plata. ¿Vamos? Sí. ¿No lo íbamos a Buenos Aires? Sí, pero también a Blanca. Un poco de esto, un poco de aquello. Bueno, dale. ¿Cuándo venís? Oh, la luz. ¿Cuándo vamos a Mar del Plata y me saco pasaje? Una esmeralda. Que encima yo ya estuve hablando con mi familia y me habían dado permiso. Con permiso, me habían dado la plata porque yo soy grande. Buscamos un hostel en Mar del Plata y montamos todo en el hostel. Claro. Pero si vos tenés casa. Sí, pero no entran. Que no, vamos. Dormen en el piso igual, pero no pasa nada. Para algo está pipi también. Necesito madera. Bueno, quiero asentarme y hacer una mini casita, por favor. Vamos a hacer una casita para sobrevivir un tiempito. No, yo quiero hacer mi casita. No, vamos a hacer una casa comunitaria para poder conseguir cosas y después te vas a ir a hacer tu casa. No, no. Por favor. Bueno, ahora sí. Quiero casita para mí. No seas egoísta. Basta, ya hablé con tu papá y me dijo que no. Basta. Falta. Se me puso esto acá. ¿Por qué ponía la mesa? Sé sin querer. Encima no tengo hacha. ¿Cuánto falta? Ay, Sinca. ¿Cuánto falta? Que no tengo nada. Yo quiero tener un cofrecito. Dejar mis cositas. Ahora sí, una casita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo veo, Malindo? Sí. No, es literalmente nuestra casa. Acá arriba. Aborto. No, ¿cómo la vas a decir así a la pobre Sinca? Ay, bueno. Sí, hay que subir a pobre Sinca. Peto mal desarrollado. No, no. Estás muy agresivo. No, ¿qué te pasa? Ay, pará. Es verdad que vieron que vomité. De la nada contabas. ¿Vieron que vomité? ¿Que les mandé una foto? No, pero vomité una segunda vez. Te tiraron un gualicho. Ay, no. Miren la vaquita. Torecita. Matala. Bueno, sí, podría. Hay dos vaquitas bebés ahí. Matala. Ay, no. Va, Sinca. Mirá tu agujero. Qué lindo tu agujerito. Está bien. Sí. Se cayó una mérida. Se rompió la pierna. No sé qué le pasó. Sí, sí. Me fracturé el tobillo. No pasó nada. Se cayó o la tiraste. Me cayé. Ay, ya. ¿Qué me pegás? Llegué, llegué, llegué. Ay, tengo un hambre. Boluda, este personaje. Mara, culiado. Uh, cuidado acá que hay un re agujero. Te ayudé a subir. Te ayudé a subir. Guarda acá el agujerito. Guarda. Guarda. Ay, viste, viste que se rompe lo cual. No, no, no. No. Uy. Ay, me caí sola. Qué hija de puta. Una suerte tiene. Ay, boluda. Claro, porque es martes 13. Qué difícil está cortada con un pan. Ah, no, una espada. Ah, sí, te cortas con un pan. La puerta es martes 13. Pero no es una viernes 13. No sé. Su hija de puta. Eh, los dos. Los dos son malos. Los dos son malos. Los dos son malos. Todos los días son malos. Todos los días son malos. Todos los días son malos. Chicos. Me extraño los bots. ¿Me ayudan a salir del agujero este? No. Estoy ocupada cortando madera. Te tiré bloques sin ca toda la ayuda que te voy a dar. Ya salieron así tus bloques asquerosos. ¿Asqueroso? No, mentira, no salieron. Lo que no te lo limpiás. ¿Dónde puedo hacer una casita? ¿Dónde puedo hacer una casita? No. Tell me. Tell me. Yo digo que hagamos la casita provisional que hicimos en Galletita 1. Para seguir la tradición. Yo me voy a hacer mi monoambiente. Me lo soy. Claro, querés que lo haga yo, ¿no? Por eso. Bueno, vamos todos a vivir el monoambiente de Meri hasta que nos estabilicemos. No. Bueno. No, yo quiero construir tranquila. Feliz día del padre, Meri. Ay, bueno. Feliz día del padre. Sí, sí, sí. Feliz día del padre. Meri está como, qué lindo. Che, ¿dónde están, pedazo de hija? Ay, no. No estaba esto. ¡Me voy a morir! ¡No, mis cosas! ¿Pero dónde estás? No sé, me siguió un zombie. Cuidado, Meri. ¿Cuidado? Bueno. Usted, murió. Mira, traje camita. ¡Oh! Un poco más corta. ¿Cómo se te volvió? No sé, por la flor. Dale, pon duerman. ¿Pero por qué? Para guardar spawn point. Ah. Spy point. Se traía todas las camas. Ay, esperen. Voy a hacer un cofre donde dejo todas las porquerías. Una vez sin capo. ¿Por qué te alegra? ¡Me la pedí! ¿Qué le pasa? Ahí está. Un hacha quería, boludo. ¿No tenés papa? Yo no. Ah, yo sí. Toma, tienes papa. Ya me la papita. Yo comité mis papas. ¿Será que no me amas? ¿Por qué ponía el cofre ahí? Dejame. Ay, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Son mis decisiones. Está bien. Está bien. Nadie te juzga. Che, ¿cómo es eso de los nuevos carteles? Que alguien me dijo que había carteles nuevos. Que se cuelgan. Sí, pero ¿cómo se cuelgan? ¿Sabés qué cosa también cuelga? Esta. Los carteles. Calculo que con... Ah, pará. Ahí lo vi. Ah, ahí vi, ahí vi, ahí vi. Ahí vi, ahí vi. ¿Vas a comer? Ahí vi y dije, estúpida. Uy, se renovó. Eso, la soga de hierro. Cadena. ¿Por qué no te cadenas el orto? Ay, perdón. Estoy muy agresivo hoy. La verdad que sí. Es que estoy enfermo. Voy a hacer un bonambiente. Dale. Nosotros vivimos con vos un tiempito. Bueno, hagan lo que quieran. Uy, acá no. Esta es la primera de cambio. Nos va a dejar sin llave. Nos va a dejar fuera. Sí, uy, boludo. Ayudan a talar Sakura entonces la concha suya, ¿eh? Porque acá hay que talar uno por uno. Acá se viene el laburar, dejo a Meri. Andá, andá laburás, Inca. Uy, la puta de mí. Eh, con esa actitud no vas a vivir donde vive Meri. No vas a ver, se moría. Ese actitud de acá no se mueve. Miren, miren, miren esto. Miren esto. Estoy laburando acá. Mirá. ¿Qué? A ver. Ay, ¿qué es eso? Ahí en el árbol. Un cartel. ¿Cuál de todos? Ahí, 25 millones. Mirá. Mirá, acá, acá. Ay, qué lejos. ¿Qué dice? Yalupa, Meri. Yalupa. Creo que se mueve si lo toca. Y sí, tiene pinta. Pará, pará, pará. ¿Qué? No, no se mueve. Ah, porque los podés editar ahora. Si no le pones cera de abeja, los edita. No, lo escribieron todo, mirá. Lo escribieron errado. No, 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 no. Todos homosexuales. Sí. Todos con preferencia gay. No, homosensuales. Homo. Homosensuales. Homo, 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 romeo. Retopus. Son todos retopus. Son todos retopus, loco. Retopus. Retopus. Hola, Florcita. A ver, me voy a ir a caminar. Se me fue el rayo. Ay, sí, trae cosas. Está rico. Ay, cómo lo dijo. Ay, sí, se me enfrió el rayo. Ay, me duele. Ay, se me enfrió el raviol. Se me enfrió el rayo. Cada uno con sus preferencias. Está bien. ¿Qué se echó? Sinca. Mucha información. Bueno, yo te cuento, ¿viste? Ay, ¿dónde dejé mi cofre? Ahora va a ser información innecesaria que vas a tener mucho tiempo en tu cerebro. Se está. Ocupándola el espacio de almacenamiento de cosas importantes. Bien, este árbol. Está re chueco. Qué lindo. A ver. No, no. Se ríe. Está oscuro acá. Se está prendiendo fuego. Sí, viste. Acá hay un árbol todo chueco, mirá. Este, acá. Estoy agarrando hierro. Mira, 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 mira. Se me enfrió el raviol. Sí, así lo veo. Sí, suena a que tipo estás con una mina y te dejó de árbol. Ay, se me enfrió el raviol. Y el raviol le decía a la chotita, viste. Mirá, mirá. ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡No, guarda bien un clipper! Me meto. ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! Me meto. Me meto árbol. ¡Me meto árbol! ¡Corre! ¡Lemon! Me costó como un recorrer trepable ese árbol. ¡Vamos, vamos a mimir! ¿Dónde está? Pará que se me enfrió el raviol. Me mimí, güey. Me mimí. Chata, ¿a ustedes se les enfrió el raviol? ¿Dónde están? ¡Veá, rando hierro! Yo necesito un clip de Sinca diciendo se me enfrió el raviol. Una notificación. Cuando se te suscribe alguien. ¡Ay, se me enfrió el raviol! ¿Qué? 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 Tipo, el que se acaba de suscribir. Tipo, a tal se le... Se le enfrió el raviol. Sinca te va a morir. Ay, yo estoy durmiendo. No, pere, no. No esperen cerca que estoy durmiendo. ¡No! 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 ¡Nos reventó la cama! ¡Nos reventó la cama! Bueno... Yo ya tengo mi PT de hoy. Así que... Igual está acá cerca. Ahí te traigo, ahí te traigo. No. Ahora que... Todas las cosas te guardabas en el cofre. Mirita va para ir durmiendo. Yo me dormí para estar segura. Como cuando decían... Yo cuando decía... Viejo me quiero morir durmiendo. Lo cumplí. Goals. Ay, caballito. Mirá. Tenía mi esmeralda. ¿Yo? ¿Qué hacía el piso mi esmeralda? Arreglá todo eso con... Con tierra, sin que al servir de algo. Claro, siempre la pelotuda que la voy a arreglar. ¡Nemo! Vení a buscarme. ¡Ay, estoy yendo! Sí, che. Hagan un 4x4 para sobrevivir. Ah, sí. Ahora voy y lo hago. Yo tenía toda mi madera ahí. Ahí voy, Meri. Se me enfrió el rabio. Yo había ponido una cama aquí. Se me enfrió el rabio. Me sigo riendo de eso. Qué pibio idiota que soy. Ahí estoy yendo. Me di. Era para acá, Lespa, ¿no? No me acuerdo. Estoy cerca del pueblo este. Sí, pará que me acuerdo de dónde está el pueblo. Estoy arriba de una montaña. Bueno, está en montaña. ¡Guau! Ay, se me enfrió el rabiol. Bueno, Lemo, basta. Superalo. Bueno, Meri, no puedo decir mala palabra. Yo voy a decir, se me enfrió el rabiol. Bueno, está bien. ¿Puedes decir el rabiol que te parió? Ve, pito frío, rabiol frío. Claro, micro rabiol. En vez de micro fene. ¿Pito seco? No, rabiol re seco. Bueno, chicos, no encuentro más. Ay, florcitas. ¿Qué? ¡Mau! 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 Está en celeste, el gato. El lemo. ¡Grau! ¿No me lo tienes que hacer? ¡Sip! ¡Mau! Se escuchó medio raro. ¡Sip! Como que no estaban aplastando la cola, pobre. ¡Sip! No, puse tierra y me está puesto a un clipe. Morí, vení conmigo. ¡Ay, te logramos! Acá derecho, literalmente. Oye, estaba viniendo para acá y acá derecho estaba. La bronca. Che, le robé una espada de hierro a alguien. A mí, ¿me la diste vos? Bueno, cagate. Che, dejá de matar animales. Bueno, está bien. Me estoy cagando de hambre. Te come la carne cruda, te va a hacer mal, nené. Nenito. ¿No viste que hay platos que son carne picada con huevo crudo encima y que la gente... Ay, qué asco. No sé por qué. O sea, supuestamente la carne está como desvirusada. Claro, súper linda. Destirada. Ay, mirá, ya veo rosita. Boluda, y no mal, nos dimos toda la vuelta. Una bronca. Caminamos. Sí, una hora y media. Nos fuimos hacia el este, nos fuimos y terminamos en el West. Sí. No, bronca. No juego más. Vamos mal, va a ganar la serie. Sí, chicos. Último capítulo de Gran Gallet. Gran Galletuda. El próximo Gran Galletita se va a llamar Gran Raviol. Raviol frío. Claro, tenemos que hacer un server de otra cosa. Frío el raviol. De otro juego. Es que lo dijiste con una bronca, pero sonó re jorne al mismo tiempo. Pero es lo. El raviol. Aparte era los raviols, era uno solo. Porque comía de a uno. La que menos tenía problemas con la alimentación. Comía de a un raviol. Uno por día. Oh, qué triste. Yo estoy comiendo pizza. Ay, qué rico. ¿Me das? Bueno. Tenés de queso, de cebolla y de verduritas. Ay, de cebolla me das. Bueno. Cebolla, cebolla. Che, no puedo correr más. Está un poco viejo ya. La puta que la maría. Te duele las rodillas. Cinco. La cosa que está lloviendo y la humedad. Como es viejo. Cinco. Cinco. Acá no es la casa. Meri deja ahí. ¿Qué pasó? Sí, estaba viendo qué hicieron ahí. ¿Qué pasó? Mi madera. Cinco. Mi madera. La de tu culo y esta. Ay, tengo hambre. Lemo. Dame pizza. Ay. Te tiene un churrasco. Ay, pero así crudo. Qué bueno. Ay, pero boludo no puedo con esto. Bueno, sí. El clave se corre. Sí, Cap, pero le iba a hacer Meri. Ay, bueno. Está bien. Haga lo que quieras. Bueno, pero tomamos. No, no. Está bien. Yo ya no quiero hacer nada. Ya está. No, bueno. Qué desconsiderada que eso. Yo voy a hacer mi lepto aparte. Pero devolví de mi madera. Nosotros vivimos en familia. No. Vos vas a hacer lo que en esta casa pasa. ¿Qué? No. Ay, gracias. Ay, gracias. Qué rico. Ay. Me agarré un hacha. Vos te hiciste mi espada. Yo me agarro el hacha. Pero no es mía el hacha. Bueno, ahora es mía igual. Quiero volver a encontrar terracota. Yo me voy a hacer una casa ahí en el árbol. Meni, hay 50 árboles. En el árbol. ¿No estás de árbol? Porque tengo una abejita. Te va a picar. A la noche vienen, te pican. Sí, sí. Ojalá te lleven un culo de miel. El bicho, el bicho. Yo meto a Merti. Ah, ¿no vieron mis historias de Instagram? Que acaricié a Zorrita, una gatita que hace 3, 4 años no podía acariciar. Sí, que se escapaba. Le llevé comida rica y estaba cagada de hambre. Y la chamoyé y la manosé toda. Lemo, tengo hambre. ¿Qué le daba? Andame comida, le hemos... Terminando. Bueno, bueno. A ver qué encuentro acá. Uy. Uy, bife. No, stick. ¿Qué es esto? Capaz ya lo dijiste 5S o 50, pero... ¿Qué pasó con la gatita que había encontrado tu viejo, Fé? Sí. Oh, no. No les terminé de contar el chat. O sea, les tengo que dar una mala noticia. Y no les conté el chat. Ay, no, no. Sí, 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 sí. No. El papá la dio una adopción. Y... Una señora, ¿viste? Y la llevó al veterinario, pero bueno, no. Se fue al cielo la gatita porque estaba muy chiquita y muy débil. Tipo, era muy recién nacida y no tenía mamá. O sea, para qué preguntar. Estábamos bien. Estábamos bien, ahora estamos tistes. No, pero bueno, tuvo... O sea, la gatita estaba en la calle y mi papá se la encontró. Casi la pisa un par de autos. Y nada, era muy bebé, ¿viste? Y bueno, tuvo una semanita más o menos, ¿viste? O cinco días, creo, con mi papá. Y bueno, dormía con mi papá, le hacía mimitos, todo, pero... Pero sí, necesitaba una mamacita. Una mamacita, suena raro. Una mamacita. Horecita. ¿Cómo convertir algo triste? No, él... Le dije a mi papá que... Que bueno, la próxima, ¿viste? Si viene un bichito así... Que me lo puede traer, ¿viste? Que yo lo cuido hasta que esté bien y... Sí, mi papá tampoco tenía tantísimo tiempo, ¿viste? ¿Tiene tránsito pesado? ¿Con este viaje? Claro. No, activa, digo. Estivia. 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 Con activa. ¿Se puede hacer escalerita rosa? Rosa, todo rosa puede hacer. Pero no, yo quiero la escalerita mugrienta, quiero. No, bueno, hay mucha mugrienta. Tenías Inca, por ejemplo. No, la escalerita para el árbol quiero yo. Sí, nada, se ría. Inca siempre está en otro mundo. Este árbol es mío. ¿Cuál es el que estoy talando? No. Ah, no. Este árbol mío se lo rompe. Este, este tuyo... Ah, me morí. Ah, me lo dimos cuenta. ¿Lo viste? ¿Dónde lo viste? Por televisión. ¿Quién fue? Bueno, gracias Inca. Perdón. Me junto mucho con Miriam. El otro día había una chica que estaba haciendo estreno hablando de arte, re tranquila, y de repente... Y yo como, ay, con que así se ve. No vieron la... La chica que... Más, se está quedando de risa. Oya. ¿Qué? Perdón. No vieron la... Ay, no. ¿Quién es? Ay, me voy a morir. ¿Qué pasa, boludo? Ay. Mi cosa. Boludo, lo que pegan es tus bichos. Ah, sí, boludo. Pegan como viejo... Viejo mumpido. Pegan como parado borracho. Pegan como mi papá. Pegan como cuando mi papá me pegaba así tazo. ¿Qué iba a contar? Me olvidé. Ah, sí. A mí me dio una mina que está haciendo ASMR. Y antes de arrancar el ASMR, se tiró un pedo. Peruto. Pero re... ¡Ay, no! Re jugoso. No. Yo vomité. Ah, sí. No superaba la vomitación. No, es que la segunda vez que vomité fue tan... Fue tan asqueroso. Hace años que no vomito, boludo. Igual se lo llena porque digo eso y vomito mañana, boludo. Es que igual, o sea, en supuesto... A ver, yo creo que me enfermé por el frío. Sí, puede ser. Hacía tanto frío que me hizo tan mal que literalmente... O sea, no pude dormir toda la noche, me despertaba cada rato. Soñé que estaba en una democracia medio rara. De todo. La democracia rara. Soñé que... Soñé... Tipo, ¿viste los puntos de canal de Twitch? Soñé que se... Que se hacían tipo que las cosas se decidían por... Por pool de puntos. Y estaban los puntos grises y los puntos azules. ¿Qué? ¿Quién me robó la chá? Hija de puta, gracias por escucharme. No, no, pero tengo miedo. Hay bichos y no tengo cama. Vení a mi casita. No. Vuelve arrastrando. O sea, arrastrando. Le hacía alto. Bueno, acá encontré una cama. ¿Se muere? No. Ah, era tuya. Encontré cosas azules. La casa de mierda. Hay bichos fuleros. No tengo bichos. No tengo pico. Me voy a cagar muriendo otra vez. ¿Cómo estás? Está lleno de bichos. ¿Qué pasó? Sí, porque estaba en medio de la arboleda. Tenemos que iluminar. Sí. Ay, anchorta necesitamos. Va a ser... Carbonillo. Hola, Meri. Hola, pipí. Estabamos hablando de que te vamos a ir a visita. ¿O no? Sí, sí, sí. Ahora en julio para el cumple de 5. ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Tenés piedra? Para hacer un hornito. Ay, no. Acá abajo hay un señor feo. Es re feo. ¿Cómo te tiró la piedra? No sé si llevo. No, no, no. Hay que mimir. Y creo que no puedo mimir. Siguen, mimo yo. Y se desconectan. A ver si puedo. Es que están muy cerca. Dale. No, estoy muy cerca. Me desconecto. Chao. Mirá, dice Pipi. Yo en vacas puedo ir para Buenos Aires. La puta que la esparió. Vamos. Primero nos juntamos en Buenos Aires. Después vemos. Sí, no. Se organizan. Pueden entrar. Bueno, pero, 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 pero bueno, Meri paga todo. Sí, sí, sí. Yo pago todo. Ay, querida. Es de día. Habla con Iri. No. Sinca, pero deja de fijarte en pelotudeza. Haceme el favor. Y laburá. Uy, se están perdiendo fuego todos los pibes. Los hermanitos de Sinca. Una bocha, boludo. Piedra, piedra, piedra. Sí, escuché eso, pero no fue mi chat, o sí. No, fue Sinca. Ah, no, se escuchó, se escuchó re raro. Sinca, tomate las pastillas. Le voy a decir a la psicóloga. Me salió parecido. Sí, la verdad. Hola, Choco. Uy, ¿cómo se hacía un hornito? Como un horno, pero con piedra. ¿Y cómo es un horno, pero con piedra? Hola. ¿Cómo? Quiero un horno. ¿Viste cómo hacer un cofre y que tenés que poner ocho de madera o lo mismo, pero con piedra? Si ponés la... El librito te dice. Sí, sí, sí. Pero quería hacerlo de una y no pude. Guau, 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 boludo. Listo, me llevo un hornito. Gracias. Gemini, vos te dejaste un cofre acá, te chorié todo. ¡Boludo, es mi casa! ¡Boludo, es mi casa! ¡Luceas así! Te lo devolví. Te lo devolví. ¡Oh, mi casa, tío! ¡Oh, tío, mi casa! ¿Te estás tan caldo, güey? ¿Te gusta mi casa? ¡No, no, no, no! ¡Ay, de orgullo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Mi casa! Yo estoy en otro árbol ahora. ¿Te estás tan caldo, güey? ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡No! ¡Es mi casa! ¡Me dejaste una cama gratis, gracias! Yo me borré una cama, no sé dónde. ¡Te falta una cama, Messi! ¿Te falta una cama? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Me dijo! ¡Ale, hace alto bullying! ¡Agarme, ahí! ¡Asomate y te saco una foto allá arriba! ¡Sí! ¡Boscate, Guillermo! ¡Kensei! ¡A ver si los puedo enfocar los dos! ¡A ver, Kensei! ¡Ay, no puedo! Bueno, bueno, ¿qué está ahí, Limo? ¿Tú aquí? ¿Y a ver, Limo? ¡Mau! ¡Mau! ¡A ver, acá! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Yay! ¡No, no lo hay que ver! ¡Ay! ¡Me vas a matar! ¡Ven! ¡Dé! ¡No! ¡No, Limo! ¡Sos el hermanito que nadie quiere tener! ¡Ey! ¡Ah! ¡Se sintió! ¡Le dolió! ¡Viste! ¡Ey, Mary! ¡No te zarpes! ¡Ey! Bueno, no seas rompefija también! ¡Para, estúpida! ¿Que no ve que voy a iluminar todo? ¿Por qué? ¿A quién le pasa? A ver. Voy a empezar a minar para abajo. ¿Pero por qué no terminás el ojete? Bueno, sí, porque para arriba no puedo. ¡Ena vejita! Me encanta que voy a poner un horno. ¿Se me va a prender fuego todo? De verdad, todo acá era un bioma estético. ¡Ay, qué lindo! Nos matamos entre todos y... ¡Ay, se me enfrió la empanada! El raviol. El raviol. Bueno, lo mismo. ¿Qué haces acá? Nada, vengo de visita. Bueno. Me da a mi casa igual, ya me voy. Voy por el techo. Como lo chorro. Sin casa de eso. Sin casa de la salada. Me robé un teleguisa y me estoy yendo por los árboles. ¡Ay, me duele el cuerpo! Pobrecito el nene. Está creciendo. Porque estuve vomitando hace días. Él quería decir que estaba vomitando. Todo para decir que le vomita. Tengo que iluminar la casa. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, mirá. Sí, la verdad, porque... Me falta mi pico. ¿Quién se cambia a mi pico? Lemo tiene pico siempre. ¿Quién se cambia a mi pico? ¡Puto lo perdí! Literalmente. Bueno, Lemo. Hace lo que se te cante. Y si estoy haciendo eso, ¿sabés? Se re enojaba. Bueno. Silencio incómodo ahí. Un cofre que se abrió. ¿Quién es? ¿Qué es? Mirá, Lemo, mírame. Pará, que te iluminan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi casita? ¿Les gusta, chat? Preciosa. Hermosa. Voy a ponerte chito. Ahora no te pregunté. ¿Vos te llamás chat, acaso? Tengo un pico. ¿Por qué no me das un piquito? Eh, Lemo, no. No, Lemo, no. Puede ser que lo nuestro era especial. ¿Viste cómo son los hombres? Sí. Bien que vos te apretaste. ¿Qué te hace la víctima? Venda la lealdad metiendo los cuerpos. Venda la usa. Ah, mamás, era mamás. Ah, mamás, usa. Mamás y mamás ama, me acusa. ¿Qué rayos haces? No, 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 salí. Cuando escucho el ruido de la escalera ya me amargo. Ay, te tiraste flores. Son flores. Son flores. No, 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 no. Son colores. Son colores. Dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado. Chico, bueno, como... Me acabo de dar cuenta que quiero mirar para abajo y estamos arriba de toda una montaña. O sea, estamos como al 130... 140 estamos, chicos. Bueno. Es temporal. Es temporal. Hola, momomi. ¿Cómo te da, momi? Momowi. Momi, momi 8. Te voy a hacer un cultivo porque nos vamos a cagar de hambre. Sí. Bueno. Toca poner cerca eléctrica. Sí, la verdad. Pero ¿por qué no te cerqueás tu parte trasera? Ya lo hice. Voy a traer un cofre. Yo tenía cinco de hierro y me desapareció de mi cofre. Arreglar el cofre comunitario. Yo tengo lápiz lazuli. No son míos. Creo que eran míos. ¿Querés? Tomá. No, tú estás bien. ¿Sabes? Yo no soy rencoroso. Bueno, chupón. Ay, tenemos que... Yo quiero... El próximo episodio de Gran Galletita con Kisa quiera minar. Eso va así. Va a ser un cabo de risa. Vamos a morir. Sí. Y la última vez que le hicimos... Por lo menos ahora saben jugar. La última vez no sabían. Mom. No, Kisa. Sinca más o menos. No, pero Sinca tiene problemita. Ay, dejo acá un... Las cositas que... Me lloré. Hola. Permiso. Buen día. Quiero una... Uy, quiero una cama blanca. Dale. No, quiero una rosa. No, quiero una rosa. ¿Me cantaba mi cosa? ¿Qué le pasaba? Las IA cuando están mal hechas que cantan. Quiero una tijera. Que es hierro, ¿no? Que se necesita para tijera. El primer comentario es la letra. Venga, tenemos que hablar. No me parece sano. No, me tengo que ir atrás. Desde la mañana volví una página. ¿Y quién te mandó a laburar por sueldo mínimo? Sí, hija. No. Un bullying. ¿Qué se siente laburar, Sinca? Contándonos a la gente que no labura. Ay, me apena. Está buenísimo, chicos. Me encanta que me explote. Una pena cuando Sinca y Kisa cuentan que están trabajando. Es como que... Ay, sí, same. Sí, sí. Desde la camita. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Qué feo. A las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana Sinca levantándose para ir a laburar. Para ir a dormir. Le voy a escribir cuando me levante, a ver si están despiertos. Sí. No te voy a responder igual. Te va a estar chongueando, seguro ahí. Con tu ex. Muy bueno. Ah, tengo camita en el piso. Qué mal gusto, Lemo. Bueno. Qué sé yo, Sinca. Algo tengo que vivir. De sobra migajas. Migajas, dijo Lemo. Mmm, delicious. It's so yummy. Mmm, yummy, yummy. Ese horno ahí se va a prender fuego. ¿Cómo que ese horno se va a prender fuego? Ah, no. El mío, el mío. Tranqui. Ah. ¿Qué? Ya me estaba despiendo de mi casa ahora. No, mi horno que está como medio incrustado. Sinca, ¿qué es esta casa? De mierda. Pero, ¿por qué le criticás la casa? No tiene techo. Ay, ay, ay. A mí tengo un agujero, ¿viste? ¿Dormimos? ¿Dormimos? Mirá, Lemo. ¡No! Tomá tuve el agujero. Sí, me di, me di. Ahí dormo. Bueno, apresía acá nomás. Sinca, dormite. Estoy. Estoy abajo. Me mimí, me mimí. Me mimí. No, 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 no me peguen. No, no. ¡No te he caído! Vieron que se murió el creador de Hora de Aventura o se suicidió, no sé qué. ¿Qué? Los temas más tranquis tocábamos hoy. Sí, hoy me lo contó una compañera de la burbu. ¿En serio el chat? Está dominando, minando. O sea, está la otra idea de que se hizo la automolición porque lo encontraron... ...ripiado, ah. Oh, pobre. No. No, la cuarta temporada. La temporada. La cuarta temporada, no. Creo que Hora de Aventura se terminó. Sí, sí, casi. Se dice que capaz que al loco le agarró como depresión de... ¿Cómo se llama cuando terminás algo y en vez de disfrutarlo te agarras tres y hay depresión? Ay, no sé. ¿Qué síndrome del impostor era o algo así? No. ¿El impostor? No, es otra. Como que... No, es... Ah, no, es otra. Ah, no, es otra. Un creeper. Lemón, quiero tijero. Y bueno, ¿qué querés que haga? Necesito un hierro. ¿Conseguí hierro? Bueno. Yo estoy haciendo ahí para que tengamos para comer, porque acá nadie labura. Tenía la otra peliazul haciendo una cueva en una montaña de mierda. Sí, la puta madre, yo nunca abajo. Dejá a la pobrecita. Ya me cansé, estoy subiendo. Hace lo que puede. ¿Qué va a hacer lo que puede? ¿Qué de...? ¿Qué? ¿Qué es ya poppin? ¿Qué? 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 Yo te dije que no, hola bebé Yo te dije que jugué malo dos Qué caso, sos una tarada Igual al final encontramos el bioma más rápido de lo que pensé Yo digo, bueno, vamos a estar tres horas buscando el bioma hoy El del impostor es que cada cosa que haces Tenés una vocecita diciéndote que no es suficiente Y lo haces mal Dicen eso Sí, sí, sí Pero entonces no es del impostor lo que le pasó No, no, ya me confundí No, no, Zinca, boludo Zinca anda diagnosticando a la gente Oh, demonios Demonios, Zinca Se te enfrió la empanada, Zinca La empanada Tengo que ver el clip ese que yo, don Dios, se me enfrió el rabio No sé si hicieron eso Después lo voy a buscar Yo siempre digo, ya hagan clip y nadie me da bola Después me pongo yo a ver los cosos y hago 25 clips yo ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué agregaron todo un bioma rosa y no agregaron frutilla? Los manga debajo, hijo de mi Trola No hay un mod de frutillas Seguramente Seguramente ¿Loco, ya querés agregar mod? ¿No dijimos que no? Sí ¿No era que no? No, no Che, no hay polvo de hueso, ¿no? Uy, encontré el... Arx Fija de puta Jajaja Jajaja Oh, el Galicia vino al lado mío Lemón, no Andate, Lemón Che, me gusta mucho, me gusta mucho esta idea ¿Puedo vivir con vos? Dale Mirá Acá estoy dejando un espacio para una camita ¿Trae una camita blanca? Ay ¿Por qué es blanca? Porque es blanca pureza No, pero... ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás insinuando? Blanco pureza ¿Qué estás insinuando? Somos puros Somos la raza... El calzoncillo era blanco La raza aria Aria start Aria start Alzo, Melissa era re morena, negra Zinca, ¿me podés explicar dónde estás yendo? Voy a buscar agua ¿Pero dónde fuiste a buscar agua? A la concha de tu madre ¿Dónde voy a ir a buscar agua? Muy tranquila Por suerte, Zinca se levantó re tranquila Tengo un temperamento difícil Claro, porque se te enfrió el raviolo A ustedes nunca se les enfrió el raviolo O sea, lo siempre... Me perdí, allá Y la verdad es que a mí no se me enfría el raviolo Si voy a buscar agua Pasé un pozo hacia abajo Y poner agua en el último bloque ¿Pero vos no entendés que vamos a ir a minar todos juntos? Lo vamos a hacer en familia Déjame disociar sola Pero ella quiere ir solita Dejá a la tela que haya solita Espera, vamos a hacer el pulso Tengo una familia disfuncional esto Un poquito Quizás Me tiraste un pico No Por estupida no ¿Y cómo salgo ahora de acá? ¿Para qué entra? Entra un pico Bueno, pero subí No puedo Subí Dale ¿Cómo que subí? Vení a verla Vení Vení Trae la basura que no quiere Vení, dale Vení, vení Vení ¿Qué? Vení ¿Yo? Con la C hace zoom, ¿no? Sí Mira Tirale la basura Tirale lo que no quiera No, pero yo todo lo que tengo quiero Soy minimalista No, me piso medio acumulador No, no Tengo más espacio No me piso Basta de tirarme flores Son flores Ay, no me gustó Cómo quedó mi árbol Ahora la cagué ¿Me tapaste? Ay, ya No No ¿Les gustan mis pantalones, chicos? Chat Miren Tengo pantalones tiro alto Facherita, facherita Uy, subió Miren mis nalgas Ay, no Está canchero ¿Viste? Canchero Con X Canchero Está canchero Mis Mis Me quiero dar Nalgas firmes High waist Pants High waist Jeans No, no, no Pants 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 Oh my god No No, no, no es pants Es pants 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 Claro High waist Wasted Pants High waist Pants Ahora ya Ahora ya no Porque soy adulta Que prioriza la comodidad Y las compras Para mi piel plano No estaban muy buenas Sí Same Same, bro O sea, mañana me voy a ir a comprar ropa Y encontré un buzo de estos Tipo baggy Ah Que son de estos acitos largos Y que sobran un montón Sí, 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 tipo pegados Ah, era un pan Y mañana me lo voy a ir a comprar Porque lo vi el otro día Y tenían detalle Que a mí me gustaba Entonces me lo voy a comprar Send foto ¿Cómo por dónde la subo fue? Porque hablaban en Spanish English Send foto En realidad yo siempre Se me pegó una frase muy vieja Que es Send Pick Tipo, manda foto Or Didn't happen O sea, manda foto O no pasó Tipo, ay, no sabes al chico Que me comió Que me comí Que me comió Es re pasiva Y entonces es como Ay, a ver Send pick Or didn't happen ¿Viste? Entonces se me quedó de ahí Pero Pero nunca tengo con quien usar la frase Send photos Uy, Kenny Una de mis moderadores Está contando experiencia traumática A ver Una de mis futuras Crimes está cumpliendo 15 años Y le arruinaron su cumpleaños No saben dónde caí Caí Ay Chicos Ay Caí En un spawn de De algo Para qué te ibas a hacer Lo que te dije que no hagas Hoy te digo No metá la mano en el horno Vá y metá la mano en el horno Me gusta luego Te lo cuento de spawn Pero por qué no te ponía el culo Shhh Lemon No Shhh Lemon Lemon La boquita ¿Por qué no te spawnías el trasero? Eso Vos te digo No haga algo Vá y lo haces Te lo cuento de spawn Pero Te encontraste Lo que no te muera No te muera Yo te dije Yo ¿Qué te dije? ¿Hablo en chino? Ah, mirá cómo baja el cerdo Konnichiwa A buscar a tu esposa ¿Dormimos? Mirá No, porque pará que Zinka está laburando Laburando Me voy a pagar Sí, yo también Ay, no Recién por acá Uh, bueno Bueno, Lemo No se hace el dolor Hay de esqueletos encima No, pero hija de mil puta Lemo Se dice Hija De raviol Hija de raviol frío Así se habla Che, no me traje pico Bueno, vine a dormir No importa No puedo subir Me encerré Desconectate así Dormimos Ahora me hicieron acordar Que tengo que descargar el stream Y subirlo a YouTube Para empezar mi YouTuber era Ahí me hizo un pico Desconectate Pero no quiero Pero desconectate Que estoy durmiendo La concha Digo de La ostra de tu madre La almeja Un arco iris Un arco iris Me voy a sacar una foto Yo sola ¿Ya durmieron? Sí Sí Soy con vos Ay, un arco iris ¿Qué? Soy con vos No Miren, miren Tengo un churrasco en la mano Zinka, nunca más me haces esto ¿Me escuchaste? Con flores Ah Ah Ay, ahora tengo que esperar para subir ¿Qué pasó? Es que cuando escucho El ruido de la escalera Me estreso Es un chifo Estaba todo callado Y se escucha Clum, 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 clum Se escucha Vení, vení Sí Vos tenés que aprender a compartir Hay que hacer un meme Tenemos subiendo Y que se escuche la voz de Dross Hola Así Vení, vení Bueno, Meri Tenés que aprender a compartir Sí Sí Ahí Meri, tenés que aprender No Meri Compartís de putos No Ay, se va a la arco iris De topus Ah, digo, sí De topus De topus De personas con gustos extrañes 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 No Bueno, me voy a ir a minar Porque quiero Coso Quiero hierro Saco el agua Allá afuera Quiero hierro Ay, no tengo balde Jaja Ah, lo toco pico Quiero hierro Estoy intentando buscar mi cosa Estoy en un vacío Sacá el agua Solo quiero hierro Acá hay un par de hierro Quiero una tijera Acá ¿Te la hago? Sí Sacame el agua Ya saqué Ahí está, vení Sí Gracias Listo Ya no necesito nada más Chau Chau Ya saqué el agua, eh Sí Adiós Chau Che, no talen estos árboles Que queda fea mi casa Pero nadie está talando Meri Bueno, quizás fui yo Le echaba la culpa al otro Ay, chico No talen En los árboles Viste vos Ah, bueno Ay, rompe Ay, perdón Zinca, te estoy avisando Que te cubrí toda la entrada Con bloque Ahí está No, pero no Tírate, tírate Ahí puse agua Abajo de todo No, pero quiero subir Zinca No quiero bajar Ay, como subo yo Ay, no sé ¿Para qué mierda Sí, sí, sí? Bueno, me voy a asesinar No 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 Se dice automorición Chicos, ustedes no le saben al hablar Family Family Pero yo, chico, le acabo de decir que no, ella fue Perdón Tenés que decir, me voy a dormir No, tenés que decir automorición, me voy a desvivir Como ustedes prefieran Uy, se está matando entre ellos Moricionar Voy a dormir la siesta Claro, la siestita intensa La siestita sin respirar Ay ¿Qué te morís, Zinca? Me tapaste el agujero ¿Y si te dije? Pero puse agüito A ver, voy a dejar acá una ventanita para vigilarlos Yo te voy acá parmeando papa Muy bien Papa Me encanta la papita Se nota Me gusta comerte las papas Uy, nene Qué rica tu papa Qué rico tu papa Lemo ¿Qué? Estás un poquito sacadito Ay Perdón No ¿Eso se está mojando o no? Kaito, ¿qué anda haciendo? No sé Qué hermoso Qué hermoso Está re bugueado el Kaito, Meri Sí, no sé Hoy decía, hola Kaito Se decía solo Sí, no sé No, no toqué nada Solito empezó a hacer eso Yo digo que está No sé, intentando Está en sus días Sí Está como Está como cinta Hola ¿Querés ser mía? Ay ¿Qué pasa? No, a la oveja Lemo ¿Te ilusionaste, Lemo? Por lo menos O sea, si Por lo menos invita algo ¿Viste? ¿Dónde estás, Lemo? ¿Crees que te invita a salir? Estoy haciendo Los cultivos Para que tengamos Para comer Ay, gracias Un macho proveedor ¿Pero dónde los hiciste? Mi la Abuela de su tía ¿Qué me voy a estar? Estoy enfrente de la casa Homosexual ¿Qué casa? Uy, yo voy a buscar carne ¿Qué? No mates las ovejas Churrasco Me agarro Me agarro una oreja Esto parece un stream De gente que está Encerrado en un loquero Churrasco Cada rato Churrasco Churrasco Pero churrasco 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 Arros 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 Churrasco 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 Tengo una idea Arros 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 Ay, estoy en un corazón ¿Puedo comer carne cruda? Sí Poder, poder Te voy a agarrar un poquito En infección o algo Una cagadera ¿Vos sabés que yo también? ¿Qué puntería que tengo Para hacer un pozo Derecho hasta abajo Y caer al lado De un despao, boludo? Cuando lo quiero hacer No me sale El que busca encuentra Zinca Qué sé yo Me parece que es tu culpa Afortunada en el po Desafortunada en el amor Pero Zinca Vos estás casada Ay, se me rompe la tienda No, no traje Tengo más hierro No, no te rías Que te explotás la casa Bueno, y más tenía que cambiar No, ahora te lo arreglí No, no, porque tenía que cambiar el tronco Así que Es que te rompió el tronco Bueno, está bien, está bien Porque quería hacerlo Marrón de nuevo Te rompió el tronco, Mary Gracias Vengo, voy al baño Corre el tronco ¿A dónde vas? ¿Querés que te muestre Como muestra el tronco? Los escucho Es que yo lo quiero oscurito Es que yo lo quiero oscurito Ay, bueno, está bien Mirá Mirá, mirá A ver, ¿dónde es? Ah, acá No, acá Ahí Ahí está Ah, qué lindo el tronquito Parece como que no le llega mucho la sangre No, es así Che, ¿no te parece que es mejor si lo haces desde abajo? No No, no Lo haces más rápido No, no, no Déjame, déjame Yo manejo mis troncos como quiero Vos tenés la escalera Esto, déjalo así ¿Por qué tengo barcos? Están lindos Están muy lindos Gracias Pero no sé si necesitaba tantos barcos ¿Por qué no? No sé Los barcos siempre son necesarios Bueno, sí, pero Me podrías haber dejado en un cofrecito No sé No No quiero Caprichoso el nene Mata, no quiero Mata Mata, Miki Pero no estoy haciendo nada No, no Mata Lemo, estás bien Está bien ¿Segura? No sé Acá tengo que poner más troncos ¿Quedes ver cómo pongo los troncos? A ver Poneme el tronquito ¿Ves? Hay que Porque si no queda mi casa un poquito deformecita ¿Entendés? ¡Ah! Qué natural que se ve esto Quedó horrible Era un tronco casi que nazi Hacen una embástica Y viste Hacen directo Uy, una embástica Nooo Che, esta oveja Esta oveja es mía, eh Uy, que diste algo de lo aries Ahora Poneme la embástica Nooo Yo no fui Yo no fui Yo no fui Fue, fue Fue Hay un conejito negro Qué lindo Lo voy a adoptar Hay un conejito Un conejito rosa tendría que haber Sí Para más fantasía Pero no existe Rey, Rey, actúa el bicho Rosa Le voy a ver Le moj, qué sé yo ¿Vos qué sabés? Ah Me perdi Con flores Nosotros no te podemos tepear Cada rato No, estoy buscando carne Yo era amiga de Japón Era mi equipo Ay, Leo Me llenaste el cofre No fui yo a tu casa De flores Son flores Con flores Me llenaste el cofre Con flores Me llenaste el cofrecito Con colores Dibujaste a un creeper De la mano No Me llenaste la casita Del árbol Con barcos No sabés cantar vos Sos tonto Lo aceptabas Ah, bueno Sí, bueno Sí, bueno Soy un poco tonto Yo era amigo de Japura Meri Pero Hay un relojado acá Entendí Hay un reviolado Coño No ¿Qué está pasando? No está aquí Si nos descontrolamos No trajiste tu cama blanca Lemo Porque estoy laburando Está bien Hacé lo que quieras No te muevo con la cama Más negra Estoy tapando agujeros Cómo te gusta tapar agujeros ¿Cómo te gusta tapar agujeros? Como el novio de Zika ¿Qué te pasa con Rogelio? Rogelio Rebeca Lemo, lemo Quédate quietito Te estoy vigilando ¿Eh, nene? Che, pero no subí por la escalera Igual Yo te vi Mentira Tengo cámaras de vigilancia Lemo Dejá el cofre ¿Cómo te gusta tocar lo prohibido? Ay Te sentiste ilegal Si Te estoy haciendo un fanart ¿A mí? Si ¿Locaste un creeper de la mano? No, pará Estoy viendo cómo Porque soy medio dislexico Ay Dentro de mi casa Lleven pétalos ¡Títanos! 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 ¡Una broja! ¡Títanos! En mi casa Lleven títanos Pétalos Nenito Pétalos Ahí te dejé un regalo En tu cofre Gracias Qué lindo Sinca ¿Dónde estás? Siendo ¿A dónde? Para allá Me hicieron mucho Me hicieron una bruja ¿Qué estás viniendo para allá? Ay, sinca Una puta madre ¿Puedes dormir? No Puedo dormir ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ahora no quiero dormir Bueno Dormíte Vení Bueno ¿Querés o no querés? Ahí va el intel Bruja Oh Por favor Mi internet está fallando Cada rato se me cae la conexión No No Por no pagar Aguante Aguante Cablogar ¿Tenés eso? No sé ¿Qué cosa? No sé Cablogar D71 Me sigue la bruja Uy ¿Cómo que hay 5 creeper acá? 6 7 Lo bueno es que mi casa no van a tocar Ayuda O sea Lemon, salí Salí Te vi Te vi No, ahí están los chabones malos Andate Mi propiedad Me la clavaste en la nalga Boludo Ahora no puedo hacer ejercicio por una semana Ay ya Lemon Basta Ya Te vi Como me jode No hice nada Yo estaba protegiendo mi propiedad Mi propiedad es horizontal Y mi pH Lemo basta Sí Yo escucho Un oído tenés Oído autista Wow ¿Viste? Wow No soy perro Pero wow 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 Y nos dimos un beso Me beso la cara Ah Yo le vi Bueno Me besaste Me besaste el pie Me seguía una bruja Y unos señores malos Así que yo no les prometo nada No Vata chicos Ah Ay vata Una raíz Se escuchó la guitarra remorfando Che Me dejaron el cofre abierto ¿Se puede hacer eso? Míralo Venga A mirar mi cofre Quedó abierto Cayta sabes que otra cosa tengo abierto No Welcome to the junk No me mates Vengan a ver mi cofre A ver si ustedes también lo ven Pará leemos que me recostó cularme Cularme A ver Culearme Ustedes lo ven abierto Yo lo veo abierto Te voy a matar Ahora Si está abierto No No nos queda así No chicos Acá no se puede Acá no Estoy de corazón No no estoy de corazón Me dio asustante Acá no se Acá no se puede Pelear Te tiene un churrasco La verdad ¿Por qué hay un ruido de zombie acá? No sé Viste que le dejó un corazón en el cofre Me dio hipo Si lo vi Tipo ¿Qué pasa si te pegó y te mató? Chega tan lo bicho esto No te puede Sí No sé Zinga Siempre estás muy violenta vos La puta que me parió Che Qué casa de pobre Que Tenés la puta Mi casa No La tuya no Ah Más te vale Son planes Pero la puta Ese hipito Pequeñito Te puso un cartel Que dice que tu casa Bueno gracias Pobre filho Estaba muriendo Pobre filho Estaba muriendo Tengo hipo Porque tragué Y no tengo nada para tomar Pobrecito ¿Qué hace mi cultivo? ¿Qué hace mi cultivo? Vení para acá Lesbianita Vení para acá No No Tienes que decirle Tapu No Pero Creo que lesbianita Es menos ofensivo Sí No Pero bueno Yo no soy YouTube No Tienes que decirle Tortita Ay Tortita Tortita negra Es como el meme este Que dicen Cuando vas atrás De la panadería Y ve a las tortitas Negras chapando Nosotros vendemos Tortita negra Bueno Sinca No te pregunté Igual Tapándola Ay Sinca ¿Cuánto vendes La tortita negra? Eh 400 Porque es una tortita Negras grande Ah Ay Qué Ay Yo quiero Pasar fotos Es bastante grande Es bastante grande Es una tortita Creo que sí Grande De BMI Dos pulgadas Qué cagadores Y rinden como cuatro Ponele Wow Tortita negra ¿Por qué alguien Vende una torta negra Tan grande? No sé A gente la compra Me dijiste que le gusta La torta Negra ¿Cuál hay? Está bien No hay que discriminar Lo que importa Es el interior Pero que No, Mery Te ve a ella Ahora lo ¿Temos que ser negra Está mal? No Yo nunca dije eso Mirá, Mery Te traje algo Para Para que Mirá Para que Escuche más todavía Cuando venís Mirá, Mirá Ya le hemos venido Te hago un house tour A ver Acá tenés mi cofre abierto Está abierto Como mis ganas De conocer gente Acá Este todavía Es el lavadero Pero lo estoy haciendo Ah Dijo Lemo Está bien, está bien Sin K No No Acá no se peleas Mirá Bueno Este es el lavadero Todavía está acá En reformas Es medio que Tenés Polvillo Bueno No es apto Para alérgicos Ok Yo como Soy un ser humano Desarrollado No tengo alergias Bueno Si subimos acá Es como un bono ambiente ¿No? Acá tenemos la camita Todavía falta plata Para poner la segunda camita Pero sería Tipo Futón Tipo Estilo japonés Acá tenemos Acá tenemos la ventana Para espiar A la casa al lado Vení sin K Vení sin K Voy 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 a un zombie Tengo miedo Te dan dos corazones Pero Come Tomá Te tiro papa Uh Sandía Chica te tiré papa Vení sin K Vení Vení que te muestro Voy Bueno La camita Acá Una ventanita Para espiar a los vecinos Y después acá Mirá Salís por acá Y tenés el patio El patio Ah Relinto Y el patio Todo lo que ves Es nuestro patio Tengo un agujero Tengo un agujero Acá en el patio Ah Listo Seguro No puedo salir en vuelas En mi casa Porque me vas a ver Y sí Es la que tiene Y por eso te dije Que ponga techo Se hizo la ventana Para verme en vuelas Sí, sí, sí O algo no sé Si entra la atención A los humos Quiere ver a otra persona Claro Ok Bueno, por si no sabían A mí me gustan los pitos Escucho un niño Un niño gritando Escucho niños Escucho ose Es el lema que tiene hipo Es un secho Como bajo Ay, no sé Bajando Ese es tu problema Lemo ¿Puedes comportarte un poquito? Ay, no puedo hacer nada Es que sos Sos todo muy escatológico Todo así Escatológico Sí, sos muy Señora Señora, abrame Señora Le traje la cama Uy, me traje Vinieron los de ¿Cómo es? Somier Center Arre ¡No! ¡No! ¡Uh, parada! Explosión en cadena Eh, miren ya Que te explotaron abajo la casa ¿Ve? Bueno Estaba lleno de química Perra, boludo ¿Pero para qué abriste? ¡Me caí! ¿No ves que cerré? ¡Si estaba cerrado! ¿Cómo te va a caer? Hola, muchas gracias No puedo adoptar gente Pero gracias, Pipi No se permiten mascotas acá Solo michis Chica, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Cómo con cinco creeper explotaste? Escucho A ver, correte Hay que poner antorcha Anchorta Anchorta Haceme el favor Subí Acá voy a Mirá, Carbone Subí porque te cierro Pará el hierro Sin cala una Cerrá Ay, es que linda Queda mi ventana Que re linda Yo tengo que pensar ¿Qué casa voy a hacer? La mía está muy linda Ay, ya se me ocurrió ¿Qué hacer? A ver si no me la roban Las esquizofrénicas Esta Un borro de brujas Mi idea era hacer No, una casita Que esté tipo Como mitad en el aire Tipo, le pongo Como que este Tenga algún soporte De algo En el borde De la montaña No, la verdad es que No te entiendo Pero no me importa Tampoco Mirá, vení, vení Vení No, no me interesa ¡Vení! Bueno ¿Qué me das a cambio? Vos vení Bueno Mi idea era tipo Ponele Ponele que acá Una casita Y hago todo Como Como una Un cuadrado Sí Y acá abajo Le pongo como Soportes Como que está En el aire Pero estamos arriba De una montaña Para que te salga Un huevo y la mirar Te salió medio mal No tengo la mejor puntería Fernan Chao Voy que me matan Los chovis Estos No Me gustaba Esa oveja Boludo La oveja Bueno Hay muchas Hay muchas Casa de Merisa Turrista No Pone La puta mestiza La puta Mi casa Mi casa Rueba Un cuadrado Está bien Zinga Tu casa Es una mierda No 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 le vas a decir eso La nena Está feliz Con su casita Un cuadrado Tres por tres No No ¿Por qué rompí la cama? Ah Te quedaste sin spawn Te mato y te devuelvo al spawn Me quedo sin Dame la cama Dame la cama Dame la ¿Puedo dormir acá? Zinga dale Dormite Zinga tiene las camas Y te las tira No 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 Ay Dios Dale ¿Qué me roba mi cama? Hace media hora que tenés hipo ¿Estás bien vos? Estoy atratado con la pizza Oh Que van a comer pizza Ay estoy dentro Sí Ay Ay Te llevaste mi tristeza con colores ¿Por qué hay un barco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué me pegás? No 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 Me está pegando un señor No 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 ¿Dónde murió? Me está pegando un señor ¿Qué me pegando un señor? ¿Vas estás? ¿Qué me pegando un señor? Me cae todo Está llorando me parece No ¿Dónde estás Mary? ¿Perdad? ¿Estás pa' un chercado? Ahí voy Ahí voy Estoy acá ¿Por qué está ese señor? Me encontré un balde Hija de puta Te muere de la cosa Ahí va Pará Quiero agarrar lo mío ¿Dónde está Boshu chat? ¿Dónde están mis cosas? ¡El user! Se cagó muriendo ¿Dónde está mis cosas chat? Vení vení No sé qué tenías Pero agarré todo Por las dudas Bueno yo tengo baldes ¿Quién quiere baldes? Vení ¡Chicleta! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Toma el inmundo! ¿Qué te haces? La que no suave sigue ahí ¿Qué te haces de malo? Estás con hipo Me voy a mi casa en el árbol Pero dice de ella La puta mestiza ¿Vos sos acaso la puta mestiza? No Dice Melisa Turrina Oh Bueno Ay gracias Y tenía una chancre Ah no Oh sí Sí H y Piquito Listo No 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 violencia No la violencia Gracias chicos Basta Gracias Venga Mirame Ay ¿Qué me pegó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Solta un nene! ¡Tengo un hijo! ¡Meri! ¡Tengo un hijo! ¿Te quiere? ¡Míralo! Estoy acá arriba A ver Baja ¡Mirá! ¡Mirá tengo un nene! ¡Mirá tengo un nene! ¡Qué mierda es eso! ¡Tengo hambre! ¡No tengo comida! ¡Yo tengo un hijo! ¡No! ¡Pará! Son re bully Boludos Lo cagaron al Pobre creeper ese Chao Lo aborté ¿Cuándo se van a hacer Un techo ustedes? Es que es un techo de hidro Ay vos siempre Con él Me agarré una fideo acá Digo Un fideo Un chorrasco La menos Disléxica Vos siempre Con tu Con tu coso ¿Cómo se llama? Invernadero Y se cagan de calores En verano Esta vez si así Mi mamadera Se lo lejo Que cae de ¿Verdad esta va a ser La plaza improvisada? No me pienso que Arde una montaña Con Improvisada Tres horas llevamos Ay me duele Ay miren que linda chat Miren que linda mi ventanita Ahora Uh estoy a matar Una paz Tenía la chica encima Mira como corre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tarada? Vení que te vomito Le mo Te he sido mal de ojo Tus amigas ¿Qué amigas? Ya no hables Hablo Con flores Ay miren Estoy bien Andá a la esquinita Dale Le mo Tomá agua Algo Lo tengo Anda a buscar Chau chica ¿Por qué hay tantos bichos acá? Estoy cansada No sé Estoy cansada De estos bichos Bicho inmundo Vale Ahí va Es una distinta la puerta A ver No suena como una puerta de madera Normal ¿Qué suena? Suena como más soft Che bueno Yo creo que ya me voy a pasar retirando Llevo dos horitas y media acá Dale Dale Tengo que ir a Tengo un hombre que Que mantener Mantener Y que nada Está bien Nos vemos Chau chi Chau Yo voy a hacer un poquito de mi casita Chau chau Trae un besito Bueno Yo también me voy Bueno yo hago un poquito más mi casita Dale Dale Adiosito Nos vemos Bye bye Chau chi A ver como me salgo esta llamada Con gente de mierda Man loco Me puta madre Esta gente Uh Si sepa Uh no Meri perdón Ah es que yo me olvido como se usa esta Hasta la próxima Iniciar llamada No quiero salir Ahí está Ahí está A ver Como salgo acá Ahí está Desconectar Oh si chicos Voy a sacar estos auriculares inmundos Oh jesús Y bueno No los banco más No los banco más No Totet tiene totet Ah no Juan tiene totetita Mucha estufita eh Mucha compu A ver Como andan Lemonudos Todo bien Ay tu vieja No No Ay voy a estornudar Voy a estornudar No estornudar Bueno chat Le voy a contar mis planes Voy a hacer acá Pequeño jardincito Basta server san Ay no 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 Pero por qué hay tantos bichos Chat ¿Dónde están? Estoy harta Estoy harta Estoy harta Estoy harta Bajo de tierra Qué pesados Qué pesados Muy bien Me rombo un poquito De tierrita Ay ahí hay Bueno A ver Ay pero me molesta Escucharlos Voy a tener que ir a matarlos a todos Mira acá puedo yo Tener mi cultivo De boludeces Mi cultivo Canábico Miran Mi patio No les gusta Mi patio Chat Igual Ya en un ratito Me retiro Tener mi cultivo Tengo poquita tierra ¿Llegará a crecer pastito acá? ¿Qué dicen? Acá está re bug Igual yo te quiero Una vejita Yo creo que sí Vamos a esperar un poquito Tengo ganas de comer un fío de churrasco No, un churrasco Un chándwich de churrasco, boludo Ay, son las 12 Igual es temprano ¿Puedo pedir algo o no? Bueno, mira A ver si mañana crece el pasto Ay chicos Tengo que hacer un video Para el semana que viene Es mal Feo Tengo que trabajar Ay Miren que lindo Ahí hacemos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tengo más Madero No tengo más Vamos a ver Vale, tengo 3 días que no te he usado, ¿a qué se refieren? Debería camuflarlo un poco más, pero no tengo más tijeras Me dormí feliz por el comentario que hiciste en el dibujo de Kaito Me alegro ¿Mestiza se escribe así? Ahora sí Bueno, chat Ha sido un gran día Miren, ¿les gusta mi casita? Está muy linda, ¿no? Yo estoy salgando, ¿eh? Se ve lindo ¡Casita check! Bueno, chat Me despido del juego y del stream Nos vemos Juegos de nuevo mañana Mañana es miércoles No creo que juguemos Gran Galletita Hasta el viernes o sábado con Kiza Así no nos adelantamos demasiado Si llego a jugar yo, solamente será para volver en mi casita y eso Pero nos gustaría que la próxima sea con más miembros de Gran Gallet Y nos vayamos a explorar Bueno Quiero sacar esta canción Ahí está Gracias por acompañarnos hoy Gracias por acompañarnos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!